Este es el noticiero de Comunicación 21. Impresionante video muestra el momento en que trabajadores de obra localizan una enecon de gigante, la cual mide más de 10 metros y pesa casi media tonelada. Será de la especie recién descubierta por científicos y estudiosos, entre ellos el también actor Will Smith. Tenemos video. Cierran acceso al Popocatépetl por el peligro que representa la caída de material incandescente. Montan operativo de seguridad en diversos accesos diversas corporaciones policíacas. Popocatépetl lanzó 77 exhalaciones en las últimas 24 horas, algunas de ellas muy grandes. Legislatura Edomex recibe proyecto de iniciativa de ley Meri en el IMA Buendía que plantea que se investiguen con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres. En los últimos 13 años se han registrado casi 166 mil casos en el país, entre ellos el de Meriene. Lo malo es que solo 20% se investigan como feminicidios. Desmantelan taller dedicado a manipular y vender motocicletas robadas. El lugar se encuentra en San Pedro Totoltepec en Toluca, policía municipal de Toluca y fiscalía mexiquense. Detuvieron al responsable del taller y llaman a denunciar a sus víctimas para que sea castigado. Presidente de la Jucupo de la Cámara de Diputados y coordinador del GP PRI, Elias Rescala Jiménez aseguró que el trabajo legislativo no se detendrá por las elecciones de este año e informó que cuatro legisladores solicitarán licencia para que entende por una posición. Presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández convocó a expresidentes municipales para dialogar en favor del municipio. A su llamado acudieron nueve excediles, entre ellos Ana Lilia Herrera Anzaldo, César Camacho Quirós y Carolina Monroy. Tras sorpresivo cateo realizado esta madrugada inmueble ubicado en Tianguistenco, Edomex elementos de la Fiscalía Mexiquense y de Seguridad del Estado de México capturaron a un sujeto y aseguraron el inmueble donde localizaron varias dosis de droga. Coordinador del GPPAN Edomex, Enrique Vargas Álvarez atestigua entrega del Centro Médico a cargo de la alcaldesa de Huixquilucan Romina Contreras el cual beneficiará a personas vulnerables de la zona baja del municipio. Entrega gobernadora del Edomex, Delfina Gómez Álvarez la obra de conexión a Tizapán de Zaragoza-Neucalpan que requirió una inversión de 627 millones de pesos y beneficiará a más de 250 mil personas. Además no tendrá caseta de PA. Todos los detalles en www.comunicacion21.com.mx